¿Qué tal amigos de YouTube, amigos de Urbonera? Una vez más aquí un video explicativo en base a una pregunta que me hace mucha gente cuando yo le digo, fabrico vermicomposteras y la cara es interpreto que no entienden lo que es vermicomposteras entonces trato de explicar que es análogo al compost pero con lombrices, con vermes tampoco queda muy claro por ende, este video trata de explicar un poco qué es el compost por qué está tan de moda el compost y por qué le llamo compost, ¿sí? el compost viene en latín de unir y de juntar ¿sí? y esto es el por qué hablamos de el compost de unir y juntar el compost es la respuesta a lo que hace la naturaleza de forma espontánea, natural ¿sí? cuando el césped tiene su evolución de crecimiento y muerte cuando las hojas del árbol caen, etcétera que se desparraman se reducen, se descomponen a partículas más pequeñas y se reincorporan al suelo como nutrientes para ello intervienen aves, reptiles roedores millones de bacterias miles de insectos, ¿sí? reducen esas partículas para reincorporarlas ese proceso se llama descomposición ahora el árbol no junta todas sus hojas en un metro cuadrado o dos lo hace en grandes extensiones y es cíclico no es todo de una sino que en el invierno en el verano, etcétera nosotros cuando juntamos nuestros residuos orgánicos lo hacemos todo de una y varias cosas a la vez por esto requiere ciertos cuidados y a esto llamamos compost que viene de estos antepasados que ya lo utilizaban en su como recurso para sus huertos o huertas o campos, ¿sí? le llamaban abonera donde también estaban las aves de corral donde comían, etcétera revolvían esa masa, ¿sí? la abonera el abono viene de abono nuestros antepasados cortaban el césped residuos de poda de la huerta y demás y lo acumulaban en un sector que se abonaba se generaba el abono naturalmente que hoy llamamos compost pero es exactamente lo mismo es un proceso de descomposición de la materia orgánica a partículas más pequeñas y estables quiero que se queden con esto reducción o sea, descomposición a reducción de partículas grandes a partículas más pequeñas estables estables significa que no reaccionan violentamente con el ambiente si yo dejo una banana varias semanas a la intemperie va a reaccionar violentamente primero se va a poner negra van a venir las moscas etcétera pero es un proceso natural de caos de reducción de descomposición para transformarse y recuperarse ¿sí? obviamente si queda arriba de una mesa no va a ser mismo que esté en el suelo por esto nace tanto hoy de moda el compost ¿sí? es la respuesta a la urbanización en espacios reducidos como esto a un metro cuadrado dos metros cuadrados todos los residuos los vamos a ir echando ahí para reducirlos descomponerlos de manera natural bacteriológica o con lombrices para su reutilización pero es el concepto es un proceso natural de descomposición de materia orgánica hacia un estado estable y cuando hablo de estable quiero mostrarles aquí lo que es el compost o humus de lombriz terminado esto es una cosecha que hice hace unas dos semanas miren esto es vamos a acercarlo un poquito esto es el compost o vermicompost es un sustrato un residuo un proceso intermedio entre residuos orgánicos del hogar lechugas tomates zanahorias etcétera todo lo que podemos ir juntando como ya hemos mostrado en otras ocasiones todo lo que vamos a ir juntando yo lo dejo en líquido todo esto sumado cartón del papel higiénico servilletas maplets de huevo hojas de pediólico etcétera todo eso se va a ir a descomponer y se va a generar este abono este fertilizante orgánico que es tan preciado ¿sí? entonces ¿qué es el compost? es un proceso natural de descomposición de la materia orgánica hacia unos hacia un producto estable ¿sí? de alto valor nutricional para nuestras plantas espero que quede claro ya que hay alguna consulta me lo pueden hacer en el próximo video vamos a contar precisamente las diferencias significativas tanto técnicas como prácticas del compost versus el vermicompost ¿sí? pero quédense con ese detalle que es un proceso natural tiene ciertas particularidades de oxigenación temperaturas y humedad que lo vas a encontrar en cualquier libro si tienen dudas lo podemos llegar a charlar yo me dedico más al vermicompost por eso vamos a ver el próximo video diferencias significativas entre el compost y el vermicompost espero que quede claro si les gustan los videos suscríbanse pasen por la página de facebook y cualquier duda es bienvenida así que amigos hasta la próxima nos vemos en el próximo video Gracias.